Rosita Flores Rosita Flores Rosita Flores Rosita Flores El año es de doce meses, el año es de doce meses, el mes de cuatro semanas Juan Vito. El año es de doce meses, el año es de doce meses, el mes de cuatro semanas Juan Vito. El día tiene doce horas, el día tiene doce horas, tengo tiempo de cantarte Juan Vito. El día tiene doce horas, el día tiene doce horas, tengo tiempo de cantarte Juan Vito. Esa bolquita, así, así mis loquitas, vamos. A ver, para que baile toda mi gente del Ecuador. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Con más alegría y amor! ¡Veste callante! ¡Eso es, Ecuador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te parece amorcito mi vida? ¿Qué nos quieren separar, ay mi vida? ¿Qué te parece amorcito mi vida? ¿Qué nos quieren separar, ay mi vida? Como si la ausencia fuera mi vida, remedio para olvidar, ay mi vida. Como si la ausencia fuera mi vida, remedio para olvidar, ay mi vida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso se baila! El veintinueve de junio, por las calles de Cayambe. Así. Ahora lo vas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No cinta flores! Ya me voy de tu terreno, mi vida Ya no te dé molestada, mi vida Ya me voy de tu terreno, mi vida Ya no te dé molestada, mi vida Las ciervitas de tu patio, mi vida Ya no se han de marchitar, mi vida Las ciervitas de tu patio, mi vida Ya no se han de marchitar, mi vida Ahora no más Para qué tan se querría mi vida Embeleso de mis ojos, mi vida Para qué tan se querría mi vida Embeleso de mis ojos, mi vida Mis ojos tienen la culpa, mi vida Con ellos me he de pegar, mi vida Mis ojos tienen la culpa, mi vida Con ellos me he de pegar, mi vida Porque con ellos he visto, mi vida Cosas de nunca olvidar, mi vida Porque con ellos he visto, mi vida Cosas de nunca olvidar, mi vida ¡Vamos! ¡Ya está muy grande! ¡Sí, señor!